Acá bien, vamos a darme la vuelta Bueno, muy emocionados Nos vamos por mi moto Va un combo, una nota Se los voy a grabar por acá Ahí los vieron, ahí los vieron Esos berracos ya acelerando Vamos todos muy emocionados Va el parche detrás de nosotros, yo voy con mi amigo Ricardito Y ya vamos para allá Les voy a estar contando todo, pero que emoción Gracias por estar en este video Y ahorita van a ver ese fierro La logramos Llegaron muy rápido Qué susto Es que es más como que sí se le voló a alguien Eso le está diciendo Pues marica que aprenda a andar más duro Pues sí, porque se estalló cinco radios Yo siempre he dicho que los de la CEMP son la cagada No, pues Quique le explicó No, pero llegó Llegó y el man me dijo Venga, disculpe Es que usted fue ladrón Y yo qué pasó con el ladrón Lo que pasa es que Quique hoy no está fleteando Hoy está de esfuerzo Entonces él dijo Yo hoy no estoy fleteando No, yo pedí permiso Y hoy no voy a fletear No, pero nos asustamos Pero bien, ya se fueron Todo en buenas condiciones Y ya Nos asustamos Los policías llegaron directico Acá Acá A tocar esta moto Así Y esta No van a estar al rabón por eso Sí, pero entonces yo le digo Pues es que llegó aquí la moto de Gustavo Así una y el Papá, no te da esta moto Y tú me cascó ahí Y yo Ay, marica No, yo dije ¿Y cuándo? No, yo pensé fue En que trabaja Gustavo Cuando tiró la otra y el otro No, yo pensé para pensar En que trabaja Gustavo En que trabaja Gustavo No, ¿sabes qué? Yo dije No, yo no voy a dar papeles Y yo lo más berraco Y lo más berraco Y lo más berraco Y lo más berraco era que De una vez De una vez Se la se meten De otra Se la se meten Y una vez yo Quique Pero es que nos asustaron Porque cuando el policía llegó Yo estaba acá Yo lo vi re raón Y el man dijo Papeles de esta moto ya Y yo buscando a Gustavo Y yo Gustavo para los papeles Y Gustavo así Re nervioso Que es claro Y quería arlo Y yo ¿De quién es esta moto? ¿De quién es esta moto? Pero es que pasa Se robaron una moto Y el bol me miró como Lo hemos visto igual Pero el man sabía que yo sabía Y sí Más vale Pero el helicóptero Marica El helicóptero Pero no El man llegó Y puso la mano en la tuya Y fue y puso la mano en la mía Pero fue por el Yo le dije Le dije Sí, acaban de llegar Porque la Ducati La tuya estaba al lado Y ni la miró Pero venían todos juntos Yo dije Será que hay más mucha lata Por el camino ¿Sabemos que están agorotados? Porque ayer Hicieron la misma jugada En Gran Estación Robaron joyerías Y salieron en motos De alto cilindraje En MT-09 Una azul y una negra El azul iba con casco negro Y busito como mano ¿En cuánto está la Z900? Se acabaron Es una buena oportunidad Para que ustedes ya vayan pensando En cambiar de nada Y decir Bueno, muchachos Mira esta moto No la paran Pero esta experiencia O sea, venir a comprar moto nueva Pero con mi familia Con mis amigos Eso ya cambia todo Es que no era el jefe De la banda solo Es que era el jefe De mi propia banda Yo solo Después de dos años De no tener moto Literal De verlos a todos Felices Estrenando Saliendo Y yo Pues marica Llegará el día Llegará el día Y pues ya llegó Entonces la emoción Es brutal Muy bien Muy bien ¿Qué marca la moto? La moto es una Ya, ya mire Es una caguas aquí Color ¿Qué es el chile ahí? ¿Qué es el chile ahí? Uno Dos Tres Dime la vuelta Dime la vuelta Dime la vuelta Dime la vuelta Que ungen los motores Diez mil revoluciones Que sientas tus dos ruedas Mientras tú No te vas a poner eso Ni de mentira Porque está eléctrica Yo tengo las llaves El tiene las llaves Oficialmente Oficialmente Las llaves Kawasaki es la mejor marca Yo solo sabía La que tenga La que tenga es la mejor De mala Me están grabando ese tablero Porque es que ese caguas aquí Por favor Grábenme la mejor marca Por favor Y está en Sport Marcelo me conoce Entonces Vamos a empezar Por el mando derecho Botón de encendido Botón de apagado Kill switch De la motocicleta Tablero de instrumentos Siempre que enciendas La motocicleta Dejar que ya cargue Por el lado O en el mando izquierdo Vamos a tener Direccional Por favor Derecha Listo Estacionarias Ay ya pues Que bien Ese sí me gusta La luz de la placa Que esté alumbrando Y es LED También Si perfecto Ok La farola principal En el momento En que enciendes La motocicleta Se va a encender Entonces tenemos Farola Perdón Bajas arriba Altas Abajo Altas es abajo O sea cuando se ven Allá Y pues están alumbrando Las cuatro Que es un detalle chévere Y los colmillos Son subcuyos Pero siempre van a estar Enseguidos Indicador de marcha Sí El tacómetro Verdad Nivel de combustible Velocímetro Aparte de eso Podómetro Nivel de temperatura Del agua La hora Si seleccionas acá Vas a dar cambio A El trip A El trip B Sí O el odómetro Cierto En la parte de arriba Te va a indicar El modo de manejo Que tiene la motocicleta Si mantienes oprimida Hacia abajo Te va a cambiar el modo Entonces entra el road Cierto Si mantienes oprimido De nuevo Va a entrar en el rain Y si mantienes de nuevo Va a entrar en el rider En el rider Es donde puedes configurar La potencia en low Que son 80 caballos De potencia O full Donde te va a entregar 125 Vale Cuando ande con pique Le pongo los 125 Para que me respete Ahora Ahora Para que me respete En sell Puedes de una vez Entrar a cambiar El modo de potencia Este es como el custo Este modo es el mío Exactamente En los otros tres parámetros No los puedes modificar Solo en el rider Entonces si quieres fijar El modo full Sencillamente le dices select Y entramos a mirar El control de tracción Lo puedes hacer en uno El tres es el más invasivo Y el uno el menos O si se ve valiente Si enojo Desconectado Para wilear Entonces Ahí sencillamente Le oprimes Sele ¿Cierto? Va a cambiar A colombia Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Discúlpame ¿En qué momento Se prende la moto? Ya Ya Está del puta En una sola palabra Del puta Muy bien Muy compacta Tiene un estilo Summonamente bacano El diseño Es imponente Es atrevida Creo que es un diseño Que Kawasaki ha sacado Parece un escarabajito De falta no me imagino Los paticas Y queda Pero muy bien Muy bacana La tecnología Del puta Muy bien Amigo ¿Qué tal te pareció La moto del puta? No Una nota Una nota Apenas para él Apenas Sí Apenas Apenas Son las únicas llaves Que pueden prender La motocicleta O sea ¿Qué quiere decir? Que si llegan a hacerle Alguna vaina a la motocicleta ¿Te acuerdas? No la van a poner Los artistas que le ponen Le ponen un gancho Le pegan Y se llevaron la moto No pueden hacer eso Sí, se la van a llevar Pero empujada Empujada Porque acá no puede prender No va a prender la moto ¿Te das cuenta? Eso es clave Eso es clave Eso es clave Me empujaba así Esa es la de Julián Marica Esa es la de Julián Marica Suba las dos Entonces aquí en display Pues puedes cuadrar El brillo Pero este sensor Que está acá Según la luz Entonces va dando Más brillo Que en una automática Dejemos que ya piense Exactamente Exacto bebé Esto es para cuadrar La fecha ¿Cierto? Pues ya está cuadrado Yo tengo una pregunta Si ella me baja la aplicación ¿Ella va a saber Dónde estoy yo con la moto? No Me dijeron hágalo ¿Qué es tan tan ridículo? ¿Qué es la tijera? ¿Tan ridículo? A menos de que publique Un estado de alguna Eso era lo único Que quería saber Aquí entonces Automáticamente Te está diciendo Dónde está la moto A ti No hay Que bien Solo a mí O sea esta información No puede salir de acá Exactamente Entonces acá ¿Qué tienes En el apartamento? El kilómetro De la motocicleta El trip A O el B ¿Cierto? Las horas de uso El nivel de combustible Oye el nivel de combustible Mira Mira Así es que se entrega Una moto Así Te digo ¿Por qué no la llenamos? A full Yo jamás he llenado A full una moto ¿Por qué? Porque vos no sabes Si la vas a guardar Si vas a viajar Obviamente Si estás viajando Sí Pero ¿Qué sucede? Los gases de la moto Empiezan a salir Por la manguerita Del defogue Y después me llaman No es que acabo De tanquear la moto Pero no la retanquees Hasta arriba Deja un espacio Aparte tú ¿Para qué vas a cargar Tanto peso? Una rayita menos Son dos litros Una cosa así ¿Ves? Sí, súper buena Estrata Y pues el voltaje De la batería Ahora En esta parte Tiene lo más chévere ¿Por qué? Porque es que aquí Es donde puedes grabar Toma Tanto Pero esa no es la suya No, no, no Esa es la parte más chévere Porque podemos grabar rutas O podemos grabar Inclusive Giros en el circuito Y nos va a botar Telemetría De la motocicleta O sea Cuánto me morirá En dar la vuelta Exactamente Pues el tipo lo de menos Las lecturas La lectura de la motocicleta Es lo importante Claro Porque Angie está con un cronógrafo Y te dice Sí Pero es que las lecturas De la moto Cuéntale como Entonces Aquí sencillamente Le dices en más Y le das grabar Supongamos que estás girando En el autólogo ¿Cierto? O vas hasta No sé Vas a rodar con los amigos Cuando terminas Le dices pausa Grabamos esto ¿Cierto? Y te dice Mire Esto que usted grabó Fue en tal sitio En tal punto Y estas son las lecturas De la motocicleta Donde te va a dar La motocicleta El día El tiempo La distancia El consumo La velocidad Pero acá Donde vamos a ver La velocidad máxima Por ejemplo Según el tramo Me va a indicar La marcha El consumo La temperatura del agua Las RPM Y la velocidad máxima Te voy a mostrar El ejemplo De lo que hacen En la H2SX Por ejemplo Esto lo grabaron En un circuito en Japón Le hicieron Bueno Tiene todos estos datos Pero aquí viene la parte chévere Tú le puedes decir Play Si le preguntas específicamente Te va a votar la telemetría Entonces le está diciendo Vea ¿Tu moto hace eso, amigo? Sí Entonces en segunda marcha En consumo El tiempo del agua Las RP Aquí en esta curva En tantas RPM Lo importante De que a vos te expliquen Y entregar una moto Como es Porque Esto O sea Esta es la cuota inicial Todo lo demás Lo vas a poder hacer ahí En cuanto En cuanto iba en la curva En cuanto salí de la curva Todo el circuito Te lo va a grabar Y por curva sea ¿Cuánto con cada curva? Porque yo pauso Es como un video Claro, mira La idea de grabar esto es Que lo grabas hoy Y lo vas a grabar dentro de un mes Y decir Sigo siendo buñuelo O ya mejoré ¿Sí? O hice el mismo recorrido ¿Sí? Más tranqui Y me gasté tanta gasolina Y ahí ya no cogí las curvas A tanta velocidad Sino a tanta velocidad ¿Por qué? Porque apenas empiezas A conocer la moto De pronto No vas a necesitar Tantas revoluciones Para hacer una curva amplia A X velocidad ¿Sí me entiendes? O sea Todo eso que uno se piensa Cuando uno llega a la casa Lleno de adrenalina Ya lo vas a tener en el teléfono Y vas a empezar a grabar Tu propio escuadro Porque eso lo puedes exportar Al computador ¿Sí me explico? Es algo Realmente los japoneses están Un paso adelante Sí, total Sí, porque es como si Pero es un mini motoyipi O sea, una vuelta Exactamente Lo que hacen esos malos Exactamente Estudian la moto En tal curva Como, en qué cambio entró Y otra cosa Acuérdate que las motos Aprenden de los dueños ¿Entendés? Ese es el tema Entonces ella va a aprender Tu tipo de manejo Cuando te pongan loquito Sale acá la cara de una china Que te hace Una china japonesa ¿No? Una peladita japonesa Te dice No Porque la levanto Exactamente Adicional Si recibes un mensaje Texto o un correo Entonces va a aparecer ahí Es como la notificación Exacto, sí Solo la notificación Ella no permite Que se conteste nada Porque Kawasaki es muy conservadora En ese aspecto Y prima primero la seguridad Que cualquier otra cosa No importa el cambio No importa el cambio Sin embargo Si necesitas acelerarla Si necesitas acelerarla Porque necesitas adelantar a alguien Hazlo sin problema No es que sea una limitante Lo que no queremos Es que esté abajo en revoluciones Ni por encima del rojo Ni arriba del rojo Ok Ya después de los mil kilómetros Igual Te vas a dar cuenta Que se va a hacer el uso normal Porque finalmente A las 7000 revoluciones A las 7000 revoluciones En sexto cambio Por lo menos Vas a 150 O sea, 300 Entonces Claro No hay necesidad de mojir Es que ahora ya como son de la familia Kawasaki Con el motoplano Un pequeño obsequio Para Mira el sticker Que me la he pasado Jodiendo Ahora sí Un permisito Gracias Muchas gracias Bienvenida A la misma Aguas aquí 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 Uy, te queda re lindo Amor ¿Cómo te va a ver? ¿Cómo te va a ver? ¿Cómo te va a ver? ¿Ata ahí? No Ya Listo ¿Y que haamos el melo? Móntate ¿Que haamos el melo? Listo, güey Ya podemos hacer el Sí, yo vi Mira Una moto nueva Con la placa machucadita En una punta Ya se ve Sí, es verdad Entonces nosotros Lo que hacemos A todas nuestras motos Esto es al serio inoxidable Y esto te protege la placa De que nunca se nace Allá Bueno Ha sido súper difícil grabar Porque hay mucha gente grabando Mucha gente grabando Mucha gente grabando Todos 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 Que se la ponga Por favor ¿Me grabas? ¿Me grabas? ¿Me grabas? ¿Me grabas? Sí Nadie me deja grabar Oiga Qué chima De acuerdo Tú te pones Bueno Bueno Ah, no N'o No 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 muy emocionado ya quiere manejar creo que ya vámonos como nos hizo falta bueno les cuento que estoy feliz obviamente un poquito pero a ti te gusta así porque bajo al este no ya la conoces ella estaba diciendo eso sí que le gusta ella le gustaba medio o como lo siente eso te gustaría más apretadito bueno yo les estaba diciendo acá de mis manuales y estoy también estrenando mi chaqueta mi chaqueta mi chaqueta miren esto imagínese que marcelo me va a regalar otra cosa estoy feliz que vas a regalar marcelo la pijamita para que no le den frío esta noche no es que estábamos hablando ahorita de que el polvero y la mugre y todo eso mira muchas gracias mi pijamita nos vamos gracias marcelo no me voy en el favor de una acá nos veremos acá nos hemos seguido que rujan los motores diez mil revoluciones que sientas tus dos ruedas mientras tu moto vuelas la llave al encendido y escala en tus latidos que el asfalto es tu fe y es hora de correr vamos sintiendo los motores hoy que freedom biker soy no importa donde voy yo quiero escuchar rugiendo los motores que las revoluciones se vuelvan mi canción no espero que nadie entienda lo que siento cuando rompo el viento en un intento de quererme escapar de la monotonía que me trae cada día y solo encuentro una salida en la velocidad vamos acelerando al llegar limitando rugen los motores que tiembla el asfalto que rugen los motores diez mil revoluciones que sientas tus dos ruedas mientras tu moto vuela la llave al encendido y escala en tus latidos que el asfalto es tu fe y es hora de correr cuenta que estás haciendo estamos comiendo ya acá en Daytona estamos muy emocionados un poco cansados cansados creo que todos tenían mucha hambre acá es nuestro sitio favorito me tocó bloguear a mí porque usted no ayuda bueno acá estamos todos comiendo todos con su cajita de alitas amigo que están las alitas deliciosas y malas picantes unas super picantes deliciosas y no tiene cara de picado vean Cris nos tomó foticos más lindo va a etiquetarlas a soltero si todavía ah bueno entonces todo eso yo sé siempre lo molesta Pablo también a mí también estamos solteros que hacen cara de perrito como adoptenme muchas gracias por acompañarnos no les voy a mostrar la moto porque eso es otro video ya la vieron lo que alcanzaron a verla en otro video vamos a hablar así ya más detalladamente porque compré la Z900 y pues hablar de esta moto y para que la vean súper bien este video estuvo un poco loco estuvo muy loco pasó de todo quiero resumir que nos asustamos mucho cuando llegó la policía pero quiero aclarar no era a nosotros llegaron a buscar las mts porque habían robado como fiscal por ahí cerca en mt 09 entonces el policía estaba súper bravo pero no con nosotros súper bien pasaron los papeles todas las motos estaban bien todo estuvo muy bien gracias por acompañarme voy yo creo que yo les voy a decir en mi instagram síganme en instagram a ver qué día me parto en total para que vayan a conozcan y vayan y conozcan a tokio porque así se va a llamar mi moto tokyo sí se va a llamar así que ya le pueden decir tokyo cuando la ven en la calle vamos a ver qué le vamos a hacer empieza proceso de personalización un abrazo a todos ustedes gracias a todos a todos mis amigos todos todos mis amigos desocupados muchas muchas gracias gracias por no trabajar en esta época me fueron acompañando adiós y me imagino que hicieron un desorden amor no mira la reacción de juana montala a ver qué tal es sí amor porque tú no les quedo nada yo creo que quedaron esto es tu moto juana claro y si le baja el cosito quieres acelerar sí amor ¿te he visto? tengo que ver me vale cuidado la moto de diego esto es una noticia o no la h2 de diego capital que ustedes conocen o muchos conocen esta moto se va a rifar y la boleta vale 50 mil pesos comienza los juegos del hambre comienza los juegos del hambre a comprar boletas muchachos yo personalmente también voy a comprar el que se gane esa moto por 50 mil pesos ahí les dejo la noticia cualquier cosa síganos en nuestros instagram capital llantas dimocastro y julian.calde y Angie Panji y Angie Panji listo 50 mil pesos y usted puede ser ganador de una h2 ahí los dejo chao ti as mamá ti pues